¡Hola tíos y tías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una cosa que igual vais a flipar bastante. Yo lo he visto un ratito, ¿vale? 20 segunditos así y me he quedado así. Embobadísimo con lo que hace esta persona. Vais a flipar. Os explico un poquito. Hay un canal, ¿vale? Que se llama Tomostin, que tiene diferentes vídeos, plan, yo qué sé, desayunando. Haciendo el desayuno, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese desayuno lo convierte todo lo que hace en Lego. Es un poco complicado de explicar, ¿vale? O sea, todo lo convierte en Lego. No hay nada mejor como verlo con vuestros propios ojos, así que nada, no voy a callar. Solamente os voy a pedir unos cuantos likes para apoyar el vídeo. Suscripción al canal para llegar a ser más. Abajo tenéis todas mis redes sociales donde podéis ir a cotillear, por ejemplo, a mi Instagram o, por ejemplo, a mi Twitter. ¡Follow! 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 Y empezamos a ver este vídeo que tampoco tengo ni idea de cómo titularlo, pero bueno. Lego en la vida real. Lego con comida. No lo sé. En una, dos y tres. Aquí empieza. Lego Breakfast, ¿vale? Tomostin. Ahí detrás, no sé si estáis viendo, eso es un reloj, ¿vale? O sea, va a marcar las siete de la mañana. Ahí lo tenéis. Perfecto. Hora de despertarse y preparar el desayuno. ¿Qué vamos a hacer? Pues igual unas tostaditas. Fijaos bien en todo, ¿eh? Ya se ha convertido en Lego. ¿Veis? Todo lo que toca se convierte en Lego. ¿Vale? Lo bueno porque también le pone sonido, es en plan ASMR. Esto lleva un currazo, chicos, un trabajo hacer esto que flipáis. Fijaos, fijaos, fijaos. Toma. Toma. Y toma. Flipas. Venga, ahí va. Un poquito de lechuga para desayunar. Un tomatito bueno. Tomatito bueno. Toma. Vale. Y ahora una naranja, hombre, que nunca está de más. Ahí no se ha convertido en Lego esto, ¿eh? Bueno, ahí va, ahí va. Una. Hostia. Mira, 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 mira. Que parece de verdad, ¿eh? Vaya brutalidad. Un kiwi también. Ya sabéis que los kiwis son muy buenos para la salud. Toma. Hostia. Vale. Bueno, ya tiene más o menos todo preparado para el desayuno. Lo que me gustaría ver es la tostada. ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer aquí? Ah, va a filtrar café, ¿no? Creo. Madre mía. Hostia. Esto es next level ya, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es esto? No sé, pero se está poniendo de color. Hostia, hostia, hostia. Es que creo que esto lo ha hecho en plan foto, 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 ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? ¿Esto es café? ¿Puede ser que esté tostando café? ¿O me acabo yo de flipar? Es que no tengo ni idea de qué es esto, ¿eh? ¡Joder! ¡Vaya locura, chaval! ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira cómo lo va partiendo y sale en piecitas pequeñas. Yo diría que sí, ¿no? Vale. Esto es café. Vale. Ahora le tira agua. ¡Buah! ¡Qué guapo, chaval! O sea, qué brutalidad, tío. Esto... Esto es pa' flipar, ¿eh? Madre mía, de verdad. Estoy algo tirando, tío. Vale. El café ya lo tiene hecho. ¿Eh? ¿Ha saltado la tostada? Bien tostadita. Parece que tiene una cara de una vaca del país, graza. Bueno, de hecho, tiene una cara de un gato. Vale. Le va a meter un poquito de... Uy, no le mola al gato la mermelada esta, ¿eh? La mermelada no le gusta. ¡Uy! ¡Mire qué cara pone! Le da la vuelta. Pobre. Vale. Ahí va a aplicar. Madre de Dios, tío. Es satisfactorio ver esto, ¿eh? Esto es una locura, tío. Mira, 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 mira. ¡Qué brutalidad, tío! Vale, pues ahí tiene su tostadita. No sé si sea de frutos de bosque. No, de fresa, es de fresa. Su tostada, su café. Y todo lo que cortó antes de tomate, le he hecho... Ah, vale, también lo tiene, pues nada. Ya puede desayunar. ¡Para adentro! Con dos gatos ahí mirando. Se lo está gozando el pavo, ¿eh? Me está poniendo un poco nervioso el sonido de escuchar como mastica, pero bueno. Todo sea por vosotros, chicos. ¡Precaución! ¡No comas legos! ¡Muy bien! ¡Qué brutal! ¡Sí, señor! ¡Me ha encantado! ¡Vamos a ver otro! Cuidado porque aquí creo que va a hacer un pastel de... ¿Qué eso puede ser? ¿Qué es eso? No sé qué está pasando, ¿eh? Ah, vale, son galletas, ¿no? Vale, tiene galletas ahí, pero no sé por qué parpadeaban de esa manera. Toma, galleta. Toma, galleta. Muy bien. Vale, ahí tiene las galletas para hacer el pastel. Brutal, brutal. Ya empezamos. Troceando sus galletitas. Es que hasta los sonidos son la hostia, ¿eh? Vale. Ahí ponen las galletas. Hostia, es que esto es una brutalidad, ¿eh? Madre mía, es increíble. ¿Qué es esto? Ah, esto creo que es mantequilla, ¿no? Es mantequilla, esto es mantequilla. Vale, vale, vale. A ver cómo lo convierte esto. Tengo ganas de saberlo, ¿eh? Vale. Muy bien. Es que suena exactamente igual, ¿eh? Esto va a fundir la mantequilla más que... A ver, estamos aquí flipando de una cosa que está haciendo un tío con Lego. Pero a la vez estamos aprendiendo cocina, chicos. Por si queréis hacer un pastel. Mira, 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 mira. Pero esto es una... Esto... ¿Vosotros sabéis el trabajo que igual le ha llevado a hacer este vídeo? Igual se ha tirado una semana para hacer esto, ¿eh? Lo ha mezclado con las galletas. Podéis hacer pasteles, chicos, viendo esto. Aunque no con Lego, sí con ingredientes de verdad, pero ojo. Ahora lo va a meter ahí dentro. Muy bien. La capa de abajo que sea así una buena galleta bien dura para que aguante lo que venga arriba. Vale. Está preparando el siguiente ingrediente que no sé cuál va a ser. Crema de queso. Crema de queso. Bueno, queso, literal. Sí, ahí tenéis. Vale. Ahora lo va a cortar. Ahí va. Buenísimo. Esto es una locura, ¿eh? Madre mía, tú. Y este lo guarda porque no necesita tanto. Azúcar. Mira los gatos ahí preparados con las cucharas y los tenedores aguantándolos. Qué guapo, tío. Vale. Un poquito de azúcar. Con la crema de queso. Me está entrando un hambre y que se os vaya la cabeza también, ¿eh? Joder, el huevo, tío. Pero ¿cómo puede ser tan realista? Madre mía, es que le cambia hasta el color y todo. Esto es increíble, tío. Un poquito de harina. Nunca viene mal. Ahí va. Muy bien. Y ya va sacándole un poquito el color al pastel, ¿eh? Ahí estamos viendo que la cosa ya se va intuyendo. Vale. Lo va a meter por encima también. Ahí está. El gato mira que mira que tiene hambre también. ¿Y ahora qué le va a meter? Ahora no sé qué le va a meter por encima. ¿Qué le falta? Porque ya le ha metido el queso, ¿no? Ah, ya para el horno. Hostia, el fuego, tío. Está en el horno. Mira cómo se mueve. Eso empezará a crecer. Mira, mira. Va subiendo. No sube más. No sube más. Y esto es porque miran, tío. ¿Qué les pasa? Vale, pues ya tiene el pastel ahí hecho. Lo que no sé, ¿qué le va a meter ahora? ¿Más queso? Sí, 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 sí. Espérate que todavía no he terminado, ¿eh? Un poquito más de queso. Un poquito más de azúcar. Madre mía, para comerte esto te vas a engordar siete kilos. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, ¿eh? No tengo ni idea de qué es eso. Vale. Esto supongo que es nata, ¿no? Le mete nata. Sí, sí. Eso es nata, creo. Nata líquida, puede ser. No lo sé. No tengo ni idea de cocina, ¿vale? Chicos, si me equivoco en algo, lo siento. Y el limoncito bueno. Brutal, brutal. Es que esto es brutal. ¡Oh! Pero cómo ha exprimido el zumo del limón, chaval. Vaya locura, ¿eh? Lo bate que bate, el chocolate. Y ahora para arriba. Madre mía, mire cómo miran todos los bichillos esos ahí. Esperando a ver qué va a pasar. Pues ya tiene el pastel hecho. Perfecto. ¿Otra vez al horno o no? No, ahora a la nevera. Vale. Bueno, si tiene ahí dentro guardado cosas de Lego. Mira cómo esperan los bichos. Y un conejo también hay ahí. Y un búho, pero bueno. Vale, ya está. El pastel hecho. Muy bien. Pues ya nos lo podemos comer. Ahora, por favor, que lo corte por la mitad y se vea. Si hace eso, este tío es un crack, ¿eh? Lo va a cortar, ¿eh? Ahí está. Qué crack. Vale, pues ya tenéis un pastel ahí. De tres capas de queso, chicos. Por si queréis. Pues yo qué sé. Hacerlo un día, pues, de postres después de comer. Increíble. Espérate que todavía lo va a flambear un poquito con un soplete, ¿eh? Hostia, tío. Esto es increíble. Que se está derritiendo el pastel. Que lo ha derretido un poco. Next level. Next level. Vale, a comer. Buenísimo. Precaución. No comáis Legos. Muy bien. Ya para acabar, vamos a ver cómo hace churros y salsa de chocolate, ¿vale? Para quien no lo sepa, los churros es una comida muy famosa aquí en España. Y ahora vais a ver básicamente cómo se hace. Vale, un poquito de agua. Están buenísimos. Si los combinas con chocolate, aún más. Pero engordan, que no veas. Así que hay que tener cuidado. Hay que comerlo con moderación, chavales. El agua ya está hirviendo. Madre mía, que parece de verdad como hierve el agua. Esto supongo que será mantequilla. Porque del vídeo anterior era mantequilla. Vale, para adentro. Muy bien. Agua con mantequilla. A ver qué. ¿Y esto qué es? Esto no sé lo que es. ¿Azúcar puede ser? Ni idea. ¿Le da más potencia? No, le quita potencia, mejor dicho. Para que esté ahí a fuego lento. O igual era harina eso, ¿eh? O igual era harina y azúcar, no lo sé. Pero está haciendo ya una masa, ¿eh? La masa de los churros. ¿Vale? Le doy unas vueltecillas ahí para que quede todo bien. Joder, qué hambre me está entrando, macho. Y eso que son piezas de Lego. Si fuera de verdad ya me muero. Y lo apaga. Muy bien. El hornillo ha apagado. Venga. Al lío. Para adentro. Brutal. Madre mía, tío. Esto es increíble, ¿eh? Un huevecito que siempre viene bien también. Toma. Mira, tío, que parece un huevo de verdad. Joder, tío. Muy bien. Vale. Le está dando ahí cera. Bastante cera le está dando. Y ahora cuidado porque ya va a sacar el churro, ¿eh? Ahí está. Aceite. Un poquito de aceite. Y el churro para adentro. A hervir. Bueno, a hervir no. A freír, mejor dicho. A calentar el aceite. Lo mete en una manga de pastelero. Creo que se llama eso. Dentro de mis limitados conocimientos de cocina, pastelería y repostería. Yo creo que eso se llama así. Y si no, pues me corregís. Y ahora lo tira. Lo va a tirar dentro. Ahí está. Lo va a tirar dentro de la sartén para freír los churritos. Y eso básicamente son los churros. Combinados con un poquito de chocolate. Es un manjar de los dioses. Ahí van. Ahí están ya al lío. ¡Epa! ¡Qué colorcito más bueno! Ya podemos sacarlo. Me voy a ir a comer después de ver esto. De verdad os lo digo. Venga, un churro para afuera. Otro churro para afuera. Ya tenemos uno. ¡Uy, uy, uy, uy! Que estos tienen hambre igual que yo. Segundo. Y el tercero hará un poquito de azúcar por encima. Así con polvo. Y chocolatito para beber. Le va a tirar azúcar por encima. Igual no, ¿eh? Ah, ahora va a fundir el chocolate. Toma. Lo abre. Perfecto. Igual ese chocolate para mí es demasiado negro, ¿eh? A mí me gusta mucho el chocolate con leche. El negro no me gusta tanto. Ese se resiste a entrar, pero no te preocupes que también entra. Toma. Eso no tengo ni idea de qué es. Ah, es que igual es leche. Eso igual es leche. Chocolate con leche. Ahora sí, ahora sí. Mucho mejor, la verdad. Está bueno, ¿eh? Vale. Pues ya está. Chocolate con leche y churros. No le han metido azúcar por encima. Eso supongo que gustan los colores. Madre mía. Qué hambre, tío. Hasta el perro quiere, tío. Y falta... Falta la advertencia de precaución. No comáis legos. ¿Dónde está la advertencia? Uy, les va a dar de comer a estos. Ahí está. No comáis legos. Muy bien. Sí, señor. Bueno, chicos. La verdad, esto ha sido next level. En cuestión de legos, de combinarlo con alimentos, de realización, de producción, de edición, de imaginación y de todo. Ha sido brutal. Tenéis su canal abajo en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo. Súper mega like si ha sido así. Una suscripción también para ver más vídeos similares. Os mando un besito y nos veremos en la próxima. Adiós.